...con la venida del señor presidente de una periodista de Washington. Esta periodista, por estos días, la voy a leer porque es breve. Dice lo siguiente, yo quiero que si ustedes le presten un poco de atención para ver si tomamos ejemplos de cómo son las sesiones en el Parlamento de los Estados Unidos de América. Paradigma de estos señores. Aquí dice, estimado profesor Eral Herrera, un saludo cordial desde Washington, donde resido desde hace siete años. He estado leyendo sobre las protestas de los periodistas de la fuente parlamentaria y el impulso que el Colegio Nacional de Periodistas le está dando al caso de la cobertura de los medios. Por cierto, que el colegio reformó el Código de Ética entre gallos y medianoche. Y me llama la atención esta protesta porque el país que tanto admira, o sea, Estados Unidos, no se permite la entrada de equipos de cámaras donde los representantes y senadores están sesionando. Como reportera y productora, aquí en la capital de este país, necesité inscribirme en una especie, entre comillas, de colegio o grupo para cubrir el Congreso. Por cierto, ellos tienen lo que llaman galerías de radio y TV para el Senado y para la Cámara Baja. Uno se inscribe allí y le hacen un chequeo, lo escanean. Y después de confirmar que eres quien dice que eres y trabaja para quien dice que trabaja, de hecho es el medio quien inscribe al periodista, le dan las credenciales. La única manera de andar por el Parlamento. Si hay algún debate en el cual el periodista, en este caso radio, TV, prensa escrita o blogger, esté interesado en ver, va a un balcón especial después de pasar por las medidas de seguridad. Todos los videos y audio son entregados a la galería y los periodistas tienen cubículos desde donde se pueden conectar para obtener el video y audio, trabajar y transmitir las informaciones. Si las agencias quieren cubrir, les entregan el FIC o la colección de video y la asistencia a la Cámara es limitada, siempre y cuando se tenga la credencial y no se vaya con artefactos electrónicos para grabar. Básicamente no les interesa especialmente que salgan sesiones donde no hay ni un congresista y el debate se está haciendo, está hablando solo el debatiente. Los periodistas venezolanos no parecen estar acostumbrados a seguir reglas de ningún tipo, pero estoy más que segura que si vendrían aquí, alabarían lo organizado de este sistema, sin ninguna duda. Fin de la cita. Bueno, así es en ese país. Ahora bien, la solicitud que están haciendo los colegas y que ya está en la directiva, creo que el reglamento señala que debe convocarse a una sesión al efecto, eso lo deciré a la directiva, dice la reforma de este reglamento podrá ser total o parcial a solicitud al menos de 10 diputados o diputadas y acordada por la mayoría en sesión convocada al efecto que no es este el caso. Pero además, hay lo siguiente que hay que decirlo frente al país. Este reglamento fue aprobado cuando los dirigentes de la oposición decidieron deslegitimar esta asamblea y no participaron en las elecciones. En segundo lugar, para que los periodistas, para cambiar este reglamento, había que hacer una solicitud como esta. Estos señores están aquí desde el 2011. Es en este mes cuando por primera vez llega esta solicitud a esta asamblea. Y aparte de eso, quienes están haciendo la solicitud son los mismos que han avalado las agresiones contra los periodistas de los medios alternativos y comunitarios y son los mismos que le tenemos un dossier de más de 100 casos de atropello contra los periodistas que no tienen su tendencia. Son los que cuando hacen su rueda de prensa, los periodistas de los sistemas de medios públicos y de los medios alternativos y comunitarios no tienen acceso. Es todo, señor Presidente. Bueno, ahí están las palabras del diputado E. Arl Herrera, quien está tocando un tema fundamental. Fundamental que, por cierto, y es por eso, señor Presidente de la República, que nosotros lo colocamos en el tapete. ¿Cuál es el tema fundamental? La libertad de expresión y de comunicación. No es posible que se quiera invisibilizar a todo un pueblo a través de su gobierno y que quienes lo están haciendo hablen fuera de Venezuela de que aquí no hay libertad de expresión. Así es. Además, te voy a decir que... Me bajaré el volumen aquí porque va a hacer feedback. Ya va. Ahora, ya le bajé. Ahora, fíjate, primero, que Arl Herrera es de Anzuategui aquí, diputado del pueblo de Anzuategui. Qué cosas de la vida. Segundo, lo que dice es verdad. Yo he estado en el Congreso de Estados Unidos. Cuando fui diputado, en una oportunidad o dos oportunidades estuve allí. Y entonces allí está hablando, sea el congresista, lo que aquí sería diputado, Cámara Baja, o el senador, representante. Solo. Está hablando el tipo solo ahí. Y no hay nadie sentado. Cuando van a votar algo, suena un timbre. En la oficina del representante o del senador. Y tienen 30 minutos para dirigirse por un túnel hasta la Cámara. Sea de representantes o del Senado. O sea, que ellos le hablan a la nada, al aire. Y lo que tú dices es cierto. Ahí no puede entrar nadie. Yo he entrado porque era diputado y iba invitado hasta un sitio donde podía ver de lejos, tres minutos y retirarme ahí mismo. No podía quedarme. Absolutamente cierto lo que dice Arl Herrera. Así que bien bueno que esos debates se estén dando en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es un poderoso instrumento para el debate democrático, para la formación de las ideas políticas del país. Y así tiene que seguir siendo.